Hola a todos y bienvenidos a Construyendo el Nuevo El Salvador. En esta ocasión hemos regresado al sector de la playa El Sonte en La Libertad, donde nos ha sorprendido encontrar una serie de nuevos desarrollos inmobiliarios que están transformando este hermoso lugar, uno de los destinos favoritos de Surf City, La Libertad. Acompáñennos hasta el final de este video donde exploraremos algunos de los proyectos que están dando forma a esta vibrante comunidad playera. La playa El Sonte es una de las locaciones más privilegiadas del litoral salvadoreño. Aquí se encuentran múltiples opciones para disfrutar de deportes acuáticos, desde el surf, el rey de las olas, hasta la natación y otros deportes de arena. Este destino ha evolucionado de ser un pequeño poblado costero a convertirse en un lugar de referencia para viajeros de todo el mundo, así como en un punto de partida clave para la adopción del Bitcoin en El Salvador. Empezamos con Barefoot Surf & Sand, un desarrollo moderno de apartamentos creado por la reconocida desarrolladora bambú. Este proyecto incluirá 16 apartamentos distribuidos en 6 niveles, 4 de ellos dedicados a apartamentos estándar, mientras que los dos pisos superiores albergarán dos exclusivos penthouse. Cada apartamento está diseñado con dos habitaciones, sala comedor, cocina, cuarto de lavandería, armarios, balcones con vista al mar y estacionamiento. Los tamaños varían entre 152 y 325 metros cuadrados, brindando opciones amplias y cómodas para los residentes. Entre las amenidades destacarán áreas de piscina, spa, gimnasio, casa club, lobby, zonas comunes, palapa y espacios de almacenamiento para tablas de surf. Además cuenta con parqueo, seguridad y acceso directo a la playa. Las pre visualizaciones muestran un diseño moderno y minimalista, donde los detalles en madera y colores blancos combinan perfectamente con el entorno natural. A poca distancia encontramos Sunset Residences, un complejo que consta de tres torres de apartamentos, con alturas de 7, 6 y 4 pisos respectivamente. Las torres están diseñadas para ofrecer unidades de dos dormitorios en una de ellas, mientras que las otras dos cuentan con apartamentos de una habitación. Cada unidad dispone de cocina, sala, comedor, área de lavandería, armario, balcones y en algunas una vista espectacular al océano. Las áreas comunes incluyen piscina, gimnasio, lounges, almacenamiento para tablas de surf, seguridad permanente, parqueo y acceso directo a la playa. Los tamaños de los apartamentos oscilan entre 76 y 105 metros cuadrados. Este proyecto, también de la desarrolladora Bambú, refleja su vasta experiencia de más de 60 años y más de 20 proyectos en toda Centroamérica, abarcando desarrollos residenciales, comerciales y corporativos. Siguiendo hacia la playa, divisamos la construcción de otro ambicioso proyecto, Sonte Luxury Villas. Según la información disponible, este desarrollo ofrecerá lujo y confort en una ubicación privilegiada frente al mar. Las vías contarán con área de piscina, jardines, terrazas, deck rooftop, zonas verdes, además de un muro perimetral, seguridad y parqueo privado. Actualmente, el proyecto se encuentra en su etapa de preventa y las obras de construcción ya han comenzado. Sin lugar a dudas, estos desarrollos no solo enriquecerán la oferta de vivienda en la zona, sino que también impulsarán significativamente la economía local y nacional, atrayendo tanto a residentes nacionales como a extranjeros. Durante las distintas fases de construcción y operación, se generarán empleos y contribuirán a dinamizar aún más la economía de la región. La playa El Sonte se está perfilando como uno de los destinos más emblemáticos de Surf City La Libertad, destacando por su oferta gastronómica, la calidez de su gente y sus olas perfectas. Esta comunidad playera se ha ganado un lugar entre los destinos más codiciados por quienes buscan disfrutar del sol, el surf y la auténtica experiencia salvadoreña. Estaremos siguiendo de cerca el desarrollo de estos proyectos y les traeremos más actualizaciones en futuras entregas. Por el momento esto es todo. Muchas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que se suscriban y activen las notificaciones y la campanita para más contenido de Grow Media El Salvador. Comenta, comparte y si deseas apoyar a este canal puedes hacerlo, ya sea convirtiéndote en un miembro o por medio del botón de gracias y Paypal. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!